Pensaba que era una persona admirable, desafortunadamente me tocó conocer otro lado. Obviamente la gente siempre se queda con esa imagen, pero bueno, creo que son diferentes tiempos. Me imagino que si de verdad le importa, o sea, está haciendo todo lo posible por portarse bien esta vez. Hay que saber siempre a quién escuchar y todos estos clics que vienen encima de ti. William Levy generó muchísima polémica al publicar hace poco en su cuenta de Instagram un mensaje en el cual le pedía, le rogaba, le suplicaba a la prensa que por favor le dejaran de preguntar acerca de su expareja y madre de sus hijos Elizabeth Gutiérrez. Como era de esperarse la guapa actriz, tampoco se quiso quedar de brazos cruzados y reaccionó a las palabras de su ex, lanzando también un contundente mensaje. En enero de este 2022, la pareja nos dejó con la boca abierta al anunciar su separación y aunque fue de una manera inesperada, aún nos quedaron algunas dudas. En un principio, William Levy, a través de su cuenta de Instagram, publicó el mensaje asegurando que su relación había llegado a su fin. Después lo borró, para después publicar otra historia que decía «Estoy listo para el siguiente capítulo en mi vida». Después de anunciar el rompimiento de una manera algo rara, Elizabeth después lo confirmó, diciendo que lo más importante para los dos era el bienestar de los dos hijos que tienen en común. Las causas de la separación aún siguen siendo desconocidas, pues primero se especuló que, obviamente, tal vez William le puso el cuerno a Elizabeth con una de sus tantos coprotagonistas. La primera sospechosa y a la que empezaron a llamar la tercera en discordeo fue Alicia Sanz, con quien William Levy protagonizó una película en el 2019. Hoy la pareja vuelve a dar mucho de qué hablar, pues a pesar de estar los dos juntos, pero separados en España, William marcó muchísima distancia con la madre de sus hijos, dejando en claro que ella no quiere hablar más con la prensa de Elizabeth. Después de esto, Elizabeth respondió a través de sus redes sociales un mensaje que muchos tomaron como una fuerte indirecta, muy directa, hacia las palabras de William. Y es que la nacida en California escribió «Elijo ser feliz, elijo ser amable, elijo ser fiel a mis sentimientos, elijo ser honesta, elijo dar amor, elijo no tener remordimientos, lo que ves es lo que obtienes». De esta forma, muchos fanáticos de Elizabeth aseguran que ella está ondeando la bandera de amor y paz. Con esto también demostró que prefiere mantenerse al margen en toda esta gran polémica. Y es que desde que ambos anunciaron de una manera rara su separación, los dos han estado en el ojo del huracán, porque como ellos mismos lo dijeron por el bien de sus hijos, ellos seguirían siendo una familia. Elizabeth Gutiérrez viajó junto a su hija Katie a España para que la menor se pudiera reencontrar con su padre, quien desde hace algunos meses está viviendo en Europa, por las grabaciones de la serie Montecristo. Al ver que tanto Elizabeth como William estaban en España, muchos fanáticos se empezaron a decir que probablemente el amor resurgiría, y ellos se darían una nueva oportunidad, mientras que otros medios dieron a conocer que para nada esto es posible. Pues Elizabeth ya está hasta la coronilla de las infidelidades de William, pues a lo largo de tantos años se ha mencionado que el cubano sí le puso muchísimas veces el cuerno. Rodando entre Madrid y Canarias, William Levy habló con medios de comunicación, mencionando que está súper emocionado por la serie Montecristo, asegurando que este papel es muy importante para él. Con sus propias palabras, el guapísimo actor mencionó, Estoy contento por el reparto y este equipo tan extraordinario. Hace tiempo que quería rodar en España y que sea Montecristo. Una historia que me encanta desde niño. Es una experiencia muy significativa para mí. Y aunque William ha hablado muy poco de su vida privada, los medios internacionales hacen todo lo contrario. Y es que ahora dicen que William Levy tiene un romance con Vanessa Romero, una actriz y modelo, nacida en Alicante de 44 años de edad. Cuando a William se le ha preguntado por Vanessa, él no dice absolutamente nada como de costumbre. Pero por supuesto, los titulares ya están rodando por todo el mundo. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.